Antes de continuar Saber quién tiene el control, si son las mujeres o los hombres Digo, la mujer boricua y la cubana son bravas, tú sabes cómo es La mujer boricua y la cubana son bravas, tú sabes cómo es La mujer boricua y la cubana son bravas, tú sabes cómo es ¡Jaime!